Bienvenidos a DIVAS CREATIVAS DE SEMPRE Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí, ya estás aquí con Liz y con ella, ya volvemos otra vez, agarramos el hilo, toda esta cosa, no sé, ya no nos vamos a hacer, y si escuchan ahí una banda disculpen porque todavía sigue siendo cada candelaria y los músicos siguen ensayando y todo, literalmente en la puerta de la casa, ya llegó febrero, que nos trae febrero, nos trae San Valentín, el año pasado hicimos un video de San Valentín, algo súper delicioso y súper exclusivo, unas recetas súper ricas, las tienen que ver por acá, pero las vamos a las 3 y se alquiló, entonces hoy, ¿qué hemos traído? Hay cosas que realmente nos sacan de apuro, personalmente a mí estoy como que lo típico, ¿no? Mirai, el costado y me voy a apagar, pero me dicen, tenemos una cita. Y obviamente hoy el tema de mi cabello es un gran problema, es un gran problema. Vamos a intentar hacer 4 peinados, 2-2, nada más me enredo los dedos. Pónganse en práctica o jueguen con su cabellito temporalmente, así que ya empecemos. 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 Para esta primera idea vamos a empezar partiendo por la mitad nuestro cabello y haciendo como un triangulito y ahora vamos a hacer una trenza francesa muy simple. Y cuando terminemos por la parte de acá vamos a seguir continuando con la trenza hasta como por la mitad. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Ahora simplemente estas dos trencitas las vamos a sujetar por detrás como haciendo una vincha. Así de fácil es este peinado y me encanta porque es como una vincha y unas trencitas al revés. Es muy lindo. Para la siguiente idea vamos a partir nuestro cabello en tres partes. Acá adelante como una media colita y luego por la parte de atrás vamos a partirlo en dos y vamos a hacer una trenza en cada lado. Esta trenza francesa al revés es muy sencilla, es como la normal solo con la cabeza abajo. Y ya que tengamos nuestras dos trencitas, simplemente vamos a unirla con la parte de arriba para hacer una coletita. Lo vamos a sujetar muy bien y le vamos a quitar las liguitas. Y eso es todo. Es realmente muy fácil. Por adelante es una simple coleta, pero por detrás tenemos los detalles de las trencitas francesas. Bueno, para este peinado lo ideal es de sacarnos un mechoncito del lado izquierdo, así hasta nuestra orejita. Y si es que tienen flequillo, sacarlo o si no simplemente recogerlo. Nos hacemos una coleta, así muy levantada, arribita y ya. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. La coleta la vamos prácticamente casi partir en dos y vamos a iniciar de la parte superior y jalando trocitos pequeños del mechón que hemos dejado y vamos a hacer trenza francesa. Así de simple, nada más. De ahí lo único que vamos a hacer es enroscarnos y nada más. Ya nos quedó el moñito. Gracias. 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 Gracias.